Buenas a todos, aquí Riven de nuevo en ¿Qué demonios es? Y hoy os presento otra cosa de Humble Indie Bundle Todos conocemos esa maravillosa iniciativa Que básicamente vende un montón de juegos a un precio que tú eliges Pagas un dólar y te dan X juegos indie Y además si pagas una suma superior a la media actual Pues te dan algunos juegos bonus Pues bien, ahora Humble Bundle inició una cosa que se llama el Humble Weekly Bundle Que como su nombre en inglés indica Son ofertas más pequeñas con menos precio Pero que se actualizan cada semana En esta semana, y lamento publicar esto un poco tarde Probablemente cuando se sube el vídeo quedaran solo unos 3 días Pero creo que es tiempo suficiente En esta semana entran 3 juegos Bueno, 2 juegos si pagáis un dólar o más Y si superáis la suma de más o menos 3 dólares Que es el precio medio Os regalan el tercero Los primeros dos juegos es Red Orchestra 1 y Red Orchestra 2 Con sus expansiones y add-ons y todos los añadidos que podéis imaginar Y el tercer juego que añaden si pagas una suma superior a la media Es el Killing Floor Que es un juego un poco cutrecillo Pero que es bastante divertido Un juego también en primera persona Donde tienes que sobrevivir contra oleadas de zombies Y se puede hacer en cooperativo con hasta 6 personas Pero hoy solo quiero grabar Red Orchestra 2 Porque me interesa especialmente este juego Porque ya lo propuse en el foro del CCA Pero a mí me gustaría que muchos de mis suscriptores Y mucha gente del CCA y de la comunidad Os comprares este juego Aunque sea por un dólar Y todos juguéramos juntos A través de una red que hagamos nosotros En... No sé, por ejemplo En... Tangle se llamaba el programa, creo Es una especie de Hamachi Pero para juegos y gratis Y todos hablamos por Red Cal Y todos nos juntamos y luchamos Porque este juego se supone Que es una especie de Battlefield 1942 Pero más realista Como un simulador online Y creo que tiene una pinta bastante buena No lo he jugado aún Pero ahora vamos a probarlo A ver... Single player Vamos a probar con un single player Oh, empiezas con la campaña de los nazis Y no con la de los aliados Qué curioso Seleccionar Frontline Soldier Es mi dificultad La media, imagino Está en inglés el juego Pero tampoco hay mucho que leer Ni mucho que ver Lo he puesto todo al máximo Espero que me vaya bien en ultra A ver, veamos la historia ¡Nazis! German campaign Sí, somos los alemanes Sí, comunismo De hecho no me interesa la historia Quiero ver el gameplay Habla de inglés Los gráficos están bastante bien Por un juego indie Fijaros en esto Oh, hasta tiene rayitos de sol Dios mío Un juego que tiene rayitos de sol No puede ser indie Es demasiado precioso Oh, de hecho Los controles se controlan bastante bien Me recuerda un montón Al Battlefield Y esto para mí es sumamente importante Yo suelo quejarme Un montón de los controles Pero ¡Hala! Pero en este juego Dios, se parece un montón Al Battlefield 3 Yo flipo Y sobre las barricades ¡Y sobre las barricades! ¡Y sobre las barricades! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Muyos! Oh, ¿tengo que saltar por encima? Sí ¡Vaya! Vale, este juego vale la pena Vale mucho más que un dólar Así que ¡Ida a comprarlo ya! ¡Ahora! 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 ¡Hala! ¡Un lado del otro lado! ¡Vale! ¡A para los brazos! ¡Cuidado al hombro y darnos del brazo! Veamos cómo se cruza ¡Mena! ¡Suscríbete y expande! ¡Y pierda de nuevo! ¡Vale! ¡Todos se acercan por aquí, idiotas! ¡Suscríbete! ¡Basta! ¡Basta! ¡Suscríbete! ¡Eso no lo he visto en ningún juego! Ahora, cambie a través de las distintas estaciones de armas y veamos si conoces tus armas. Este es el Mauser C96. Se mantiene 10 rounds y está reaccionado usando clips. Ahora, monta tu arma. ¡Bien! 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 ¡Armas de la Segunda Guerra Mundial! ¡Me encantaría uno así para Airsoft! ¡Bien! 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 ¡A la siguiente estación! ¡Esta es la MP40, máquina de máquina de máquina! ¡Fuerza de 9mm de parámetro! ¡Bien! 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 ¡No olvides el Uy, ¿Veis que no le puedo dar a la primera? Porque está a tomar por culo. Mucho mejor. Los balas seguen la mucha gravidad. Se desplazan hacia la caja cuando se llaman. Esa es otra razón de llamar a tu sitio. O solo agrega alto. Abre el fuego, son los objetivos de nuevo. ¡Viva y cambie! Si, agrega abajo. No agrega el tránsito. A target, buen golpe. A target, buen golpe. A target, buen golpe. Eh, no me cuenta. Bien hecho, volvemos a la siguiente estación. Este es la máquina de la luz Mg-34. Me he montado para mantenerlo estricto. Usa una batería de 50 de rato. ¡Oh, sí! Lo adiviné cómo se usa esto. ¿Veis que tiene un bípode? Para hacerlo, lo que tenéis que hacer es pulsar Control para cubriros. Y con el botón derecho apuntáis y así ponéis el bípode. ¡Oh! Encima se puede sobrecalentar el arma. Se puede cambiar el cañón. ¿Se puede cambiar el cañón? ¿Qué demonios? ¿Se puede cambiar el cañón? ¿Por qué no puedo el cañón? ¿Por qué no puedo cambiarlo? Me da igual. Voy a disparar a esta peña. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Fijaros qué distancia. En otro juego no veis una distancia tan alta. Ni de coña. Estoy acercándome a la pantalla al máximo. Ahora, uso este único rato. ¡Bien! ¡Vamos a la estación de la estación de la estación de la estación! O sea... ¿Qué? ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh! ¡Claro! ¡Oh, Dios! ¡Esto es muy guay! No sé si no están entrando al vídeo, pero la manera en la que se mueve la mira es súper guay. Y fijaros, incluso cuando recarga, se ve lo que se ve por la mira. Este juego lo han hecho con tanto amor que es increíble. A ver si se cae la bala. ¡Bien! ¡Desde la espalda! ¡Fijo libre! ¡Bien! ¡Bien! ¡Abre el fuego! ¡Nope! No tengo balas. De hecho en las opciones me he fijado que hay un modo en el que tu personaje no recarga automáticamente al rama. Tienes que recargarlo tú. O sea que si queréis un máximo realismo ya lo podéis tener ahí. La verdad es que estoy flipando con este juego. Son los 2,3 euros que mejor he gastado en mi vida. Porque valía 2,90 dólares cuando yo lo he mirado. Sí. Esta hora dice lo mismo que digo yo, que las balas se caen. O sea que se ha ido más curioso en las nubes para que parezcan realistas. ¡Oh dios! ¡Mirad que lejos está eso! Y bueno, lo que yo decía es eso. ¡Oh! Se puede... Se puede sobresalir de una esquina. No se hablar hoy, lo siento. Son las 4 de la mañana. Lo que estoy diciendo es eso, que lo compré por 2,9 dólares y eso en euros es más o menos 2,30 euros. O sea 2,30 euros que no es nada. El Call of Duty me costó unos 60 euros y es una mierda comparado con esto. Están hablando otra vez por Whatsapp. A ver... Así. No. Tengo que dar más... Más arriba. Nope. Tengo que recargar. Y este vídeo probablemente será demasiado largo, pero... Es lo que hay. Porque quiero cubrir un poco del multijugador también. ¡Más abajo! Más abajo. Más abajo. A la izquierda. Arriba a la izquierda y haz más cuidado con el trigger. Estás perdon completamente. Focusing en el target. No le doy. Estás perdon completamente. Focusing en el target. Estás perdon completamente. Focusing en el target. No tengo balas. A ver... Cuántos metros será eso. ¡Ey! Voy a poner 500 No le he dado Y no veo a donde le estoy dando ¡Ey! ¡Ey! No le doy Creo que estará mas cerca entonces 200 Ahora si que le dao Voy a cargar porque no me quedan balas 200 metros ¿Para que os parece mucho mas verdad? Porque en los juegos no estamos habituados a distancias tan altas ¡A la izquierda! ¡A la izquierda y fija más cuidado con el trigger! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡No rompáis el trigger! ¡A el target! ¡Bien golpe! ¡A la izquierda! ¡Bien golpe! ¡A la izquierda! ¡No rompáis el trigger! ¡A la izquierda y fija más! ¡No permitas suficiente al desesperado! ¡Listos completamente! ¡Focúntate en el target! Trabajo y derecha, trae tu arma abajo, no pierdas el trigger. Llega y derecha, no te permitas suficiente para el desplazamiento. Llega y derecha, no te permitas suficiente para el desplazamiento. Llega y derecha, no te permitas suficiente para el desplazamiento. Llega y derecha, no te permitas desplazamiento o ajustes tus sights. En el desplazamiento, buen golpe. Bien, bien hecho, estén bien. No he contado algo sobre el juego, pero es algo a favor que... El juego tiene compatibilidad con la Steam Workshop, es decir, podéis bajaros mapas y armas y mods de este juego básicamente. Oh, no me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Oh, granadas. Toma, ya. Quiero ver las granadas en un juego así. Ahora, cobre aquí. Esto es una granada de manos. Esplazamiento. Esplazamiento. No se sienta. No se sienta. Estén en el zumo en la base. No te permitas dar la mano a la pinta frente de ti. Oh, se puede tirar tanto por arriba como por abajo. A ver, por abajo. Mola. Esta me mataría en la vida real seguro. Si, me ha hecho daño. Bueno, me ha aturdido un poco. Pero fijaros como cae la granada. Es una manera super realista. Parece una granada de verdad y no simplemente una piedra que tiráis. Las granadas no son piedras Sobre todo estas Las alemanas Que estas volaban Como una especie de boomerang Y veo una raya muy rara debajo Pero Veis que si la tiro por debajo Por ejemplo Tengo que tirar ahí Y veis como rota Mola mucho Mola muchísimo Voy a tirarla por arriba Porque por abajo No me sale tan bien Le he dado Espera Tengo que tirarla aquí Oh mierda He pensado que tenía que tirarla arriba Si esto para distancias cercanas Es muy útil Una Dos No, me le he dado O sea que puede explosar en tu Puede explosar en tu mano también Vaya Si, las granadas si que se dan bien La metralladora Oh si Una metralladora Fija Tienes los rayitos de sol Preciosos Este es el MG34 Montado en el trípode de Lafette Para un fuego sustentado Aquí Es un fuego Más estable Justo recuerda No te deshacer el fuego Todavía tienes Sites de hielo Para un fuego más acero Usenlos La ruta es libre Abra el fuego En el vehículo La ruta es muy realista Porque he explotado No tienen nada de retroceso Flipante Esto en el campo de batalla Debería ser la hostia ¿Qué tengo que hacer ahora? Vale, ya está Tengo que hacer algo más Antes de ir Recuerda que puedes usar tu arma En close combat Melee Es las bellas Con tu arma Ahora Encuentra la bellas Esa es la idea No les dejan que Lleguen la mejor En el combate de mano Muy bien Adiós Y buena suerte Ya está El tratamiento finalizado ¿Empezará la campaña? De nuevo Hemos destruido a nuestros enemigos Si 15 minutos Solo para esto Madre mía Puede continuar Porque si no Este video será Me la pregunta No lo logró Spatanovka Las fuerzas de la Fácil han hecho excelentes progresos en Stalingrad Ahora Voy a avanzar a probar los problemas por sorpresa Una ventaja que debemos ¿Alguno con jugadores? Por favor No veo ninguno Porque no tengo el pangbuster Vale Este Servidor realista Vamos a meternos ahí Venga Bueno Dice que tiene El modo realista Y que eso se supone Que es demasiado realista Y puede Ser fastidioso Para un jugador Que no es hardcore O yo que se que Pero vamos a ver Que tal está el juego El mapa no parece muy grande Según el minimapa Ese que tengo a la izquierda Territorio O sea que aquí hay que conquistar el territorio ¿Se puede llamar la artillería? ¿Qué demonios? Este juego es brutal Espero que no haya chat de voz activo Por defecto Porque si no me escucharán directamente Voy a continuar Voy a hacer un nazi de momento Clases Vamos a escoger clase Asalto de élite Rifle Oh Se puede subir De rango De cada clase Para mejorar Sus armas Que guay Si veis que Por ejemplo Si elijo El segundo nivel Tengo Una bayoneta Está hablando en ruso Real Sin acento Ni nada Voy a escoger Un asalto de élite Continuar Voy a entrar en opciones Un momento Audio Input Aquí no está Comunicación Vale Parece que no me van a escuchar Eso está bien Y esto se mueve un poco distinto al otro Pero bueno A ver el mapa Madre mía cuánta peña No son 64 Pero Hay uno No sé si es amigo Enemigo ¿Qué le pasa? Eh ¿Cómo puedo saberlo? De hecho Espero que sea un amigo Porque si no Me gustaría matar a un aliado Tampoco me gustaría matar A un enemigo No, ¿qué digo? A un enemigo Si que me gustaría matar Lo que pasa es que No sé quién será mi enemigo Vaya Se puede cubrir De una manera increíble Soy un noob total en el juego Así que No os preguntéis Por qué hago cosas Que hago a veces Vale No pone ningún tipo de nombre Porque es el modo realista Así que Han disparado Oh Qué luna más bonita Sí que es enorme el mapa Sí Yo pensaba que serían más pequeños Parece de arma Sí, sí Sí que parece mucho del arma Vale Este sí que es un aliado Porque sí que pone un nombre Arriba O sea que el otro Podría ser un enemigo De hecho sí Su uniforme parecía de No, ahora no le veo Maldita sea Maldita sea Ya está Sí Era un enemigo Me temo Me ha matado Ja Ja Vale Estoy preparado Venga Estos son aliados O son enemigos Tengo dios Espera Me ha matado un aliado Me ha matado un aliado Y se ha hecho Lo siento Era mi Era mi culpa Madre mía Me ha matado un aliado Flipante Hay que defender objetivos Están atacando uno de los objetivos No me interesa nada Lo que está pasando Supongo que esto le pasa A una persona que entra por peñuelas A veces lo va a tener Por ejemplo Es increíble Los gráficos de este juego Todo Ah Suena bastante Cabe Lleguía pesada Ahí de repente ¿Puedo usar la artilla Ahí ya yo? No, aparentemente no Vale Han capturado eso Que está a 75 metros Aunque parece que está Mucho más lejos Pues sí que me gustaría Jugar a esto Con Con peña del foro La verdad Sería muy divertido Me ha matado Alguien No sé ni dónde Sería muy divertido ¿Un servidor solo Para los del foro? Vale Este es uno de los nuestros Aparentemente Vamos a abrirlo solo Para los del foro Y que juguemos todos juntos En un mapa Repartidos por equipos Hablando por Raidcal o algo Buah Sería brutalísimo No, lo siguiente Aquí los francotiradores Se van a hacer unas bajas Increíbles La verdad Da bastante miedo La primera vez que jugas A un juego así Ahí hay uno Creo que es un nervoso Le he dado No sé si sería leado Enemigo O no sé Le he dado a alguien No sé si no me importa Ahora poco a poco Como en este juego No, está disparando Hacia el otro lado Así que supongo que es un aliado Me he quedado con Dios En este juego No te puedes curar De una herida Poco a poco Tienes que Tienen que darte Una Una venda o algo Porque si no Te vas muriendo Poco a poco Vas perdiendo sangre Hasta que te mueras ¿Es un aliado? Sí, parece que sí ¿Qué está apuntando para allá? ¿Algún enemigo Para esa zona? Vale, esos son aliados Tengo que aprenderme Cómo son los uniformes De los nazis Para saber a quién matar Y a quién no Creo que los rusos En esta guerra Iban más de blanco Tenía un uniforme Super blanco ¿Por qué todo el mundo Usa pistola? Oh, hemos ganado Aparentemente Pues nada No voy a grabar Mucho más Porque no quiero Prolongar este video Demasiado Pero supongo Que esto servirá Para enteraros Un poco De qué trata el juego Y cómo es y tal Y que os animará A comprarlo Y a jugar todos juntos Yo os digo Que si os metéis Al juego Antes del foro Yo estaría encantado De jugar con todos vosotros Hablar por voz y tal Y creo que somos Unos 10 activos Ahora mismo En el foro Así que ya seríamos Bastante gente Que se lo compraría En teoría Y nada Espero que os haya gustado El video Como siempre Dale like Favorito Y suscribiros a mi canal Espero veros por aquí Soldados O como os plazca Hasta la próxima Aquí como bonus Estoy jugando Como francotiro Soy el único Francotiro De mi equipo Sé que están Allí Y creo que ese es uno De hecho No sé si le habré dado Seguramente no Ahí hay uno Ese era un ruso He visto su uniforme Voy a ponerlo A Dos No a cien Voy a dejarlo Como está Y Corre muy rápido A ver si alguien Se intenta poner Ahí a campear O algo Y me lo cargo Estoy acercándome A 10 centímetros De la pantalla Por cierto Sé que no podéis verlo Pero es así Esto es un juego Muy rápido Muy activo Es un Call of Duty Prácticamente Me esperaba mucho Me esperaba muchísimo Menos Por tan poco Y me ha disparado No puedo ponerme Para que no me den Ese es un área ¡Mira! 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 ¿Por qué habla de inglés? Por cierto Me ha matado a alguien Creo Sí Me han dado Tres puntos O algo así Se había infiltrado El cabroncete ¡Mira! No se me ha matado a alguien Estoy orgulloso de mí mismo Madre mía Que asusto me ha dado ese tío Vale Esta es una situación Muy peligrosa Porque una bala y estoy muerto No veo a nadie Esto es muy intenso ¿Quién dispara el tío Que tengo a mi derecha? ¿Para eso? ¿Está dando otro rato a alguien? Mierda ¿Dónde está? ¿Soy el jugador 800? No sé qué ¿Por qué no tengo un nombre? Ya digo yo Debo tener un nombre Pero bueno Fin ¿Por qué no tengo un nombre?